En efecto, nos encontramos en la Comandancia General de la República, de la Guardia Nacional, donde el día de hoy el gobierno de eficiencia militar en la calle, en conjunto con la Gran Misión Negro I, realizan unas jornadas de atención para más de 5.000 familias. Se realiza además el expendio de comidas, 32 toneladas de alimentos se dan despedidas el día de hoy acá. En este momento se encuentra hablando el viceministro del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Pedro Castro Rodríguez. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Le manifestaba que es importante, nosotros durante, cuando se dio la instrucción del ciudadano comandante presidente de la presencia de la Fuerza Armada en cada uno de los cuarteles de instituciones de dependencia en el territorio nacional, se materializó el gobierno de eficiencia militar en la calle. A partir de ese momento nosotros hemos realizado 80 jornadas más 22 jornadas humanitarias a través de las cuales nosotros hemos atendido 903.211 personas que han sido beneficiadas en cada una de las actividades y en cada uno de los ejes que hemos desarrollado. Durante el primer semestre del año 2015 nosotros realizamos 19 jornadas que comenzaron desde la ciudad de Margarita hasta finalmente la que realizamos en el mes de junio y hoy comenzamos la segunda fase del gobierno de eficiencia militar en la calle que va a comprender 17 jornadas desde hoy 19 de agosto de 2015 hasta el mes de noviembre del año 2015, 23 de noviembre específicamente. En la jornada de hoy que se lleva a cabo también en el marco de la celebración del aniversario de la creación 78 de la Guardia Nacional Bolivariana nosotros estamos realizando esta jornada en la sede de la Comandante General para atender al personal del área de la región capital más también las ayudas en el orden de infraestructura, de equipamiento, de mantenimiento y de ayudas de bienestar social al resto de unidades militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se encuentran acantonadas en la región capital. Para ello nosotros contamos con la articulación de diferentes entes del Estado venezolano que unen los esfuerzos, todos los recursos que tienen para conformar una plataforma y lograr nosotros transmitir estas ayudas y que lleguen directamente a cada una de las personas necesitadas. En el área de mi casa bien equipada, hemos nosotros dispuesto para esta jornada especial 2.076 equipos que van a beneficiar directamente a 800 personas igualmente con la participación de los entes del Ministerio de la Defensa entes descentralizados, órganos desconcentrados como el ICFA, Fundasmin, Cabin el Fondo de Inversión Negro I, Seguros Horizontes y con el aporte y la ayuda y la cooperación de los ministerios como el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Comercio, el Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz a través de cada uno de sus entes como Pedeval, Lácteos Los Andes, Cebal, Fundaproal. Hemos nosotros logrado también traer a este escenario productos para la venta a los diferentes beneficiados que vamos a tener en la mañana de hoy. También el concurso de comercio, la empresa Móvilnet de productos Premier, de empresas de telefonía y las coordinaciones que ha realizado también la Guardia Nacional van a estar disponibles una serie de artículos que son necesarios, que son básicos y fundamentales para el desempeño y la vida cotidiana de cada uno de nosotros. En el área de alimentación, nosotros vamos a expender en el día de hoy 27 toneladas de alimentos y que van a beneficiar directamente a 4.000 personas. A través de Pedeval estamos disponiendo de 5.5 toneladas para el beneficio de 2.000 personas. Tenemos también la venta de pescado, productos de lácteos Los Andes, a través de la venta de Fundaproal, productos de charcutería, 7.5 toneladas para el beneficio de 600 personas, dando un total de 27 toneladas para el beneficio de 4.000 personas. En el área de bienestar, uno de los ejes fundamentales de la gran misión Negro I, a través del programa Mi Casa es Bien Equipada, se van a despender 2.076 artículos para beneficiar a 800 personas. Los entes que dan ayudas o que son los encargados del bienestar social del Ministerio de la Defensa van a otorgar 86 ayudas para 86 beneficiados. El Fondo de Inversión Negro I, 20 ayudas en materia de infraestructura que va a realizar para 20 personas, lo cual tenemos un beneficio de 2.182 productos para 906 personas. En el área de ayudas de las instituciones, entre Cabin, el ICFA, Seguro Horizonte, Fundasmin, se van a entregar 392 ayudas para 392 personas que van a ser beneficiadas. Un total de familias beneficiadas en el día de hoy...